Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios, la paz shalom sea sobre cada uno. La gracia de Dios y la paz de Cristo. Estoy haciendo este programa hoy día miércoles. Tengo mi discipulado virtual, por eso me miran aquí sentado. Dentro de un momento, dentro de una media hora, comenzaremos el discipulado virtual. Pero le quería comentar, no quería dejar de hacer este programa para mañana jueves. Porque le quiero comentar que me voy de viaje mañana tempranito. Este es un viaje agradable, voy a trabajar, por supuesto tengo bastante que hacer. Pero escogí estas fechas. Bueno, voy a trabajar, voy a aprovechar para ponerme la vacuna. Pero además, yo escogí justo estas fechas para ir y celebrar, porque el sábado es el cumpleaños de Cecilia. Entonces yo le quería dar una sorpresa. Ella se fue ayer. No, 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 se fue hoy en la mañana, miércoles. Yo me voy jueves. Y entonces vamos a pasar el fin de semana, vamos a celebrar nuestro... Más bien, vamos a celebrar el cumpleaños y vamos a celebrar también el aniversario matrimonial de Harold y Monique. Que justo se casaron el día del cumpleaños de Cecilia. Así que vamos a tener mucho que celebrar y sobre todo ir a abrazar al nieto. Así que voy a estar muy bendecido, pero no quería dejarles sin programa. Entonces, estoy haciendo el programa hoy miércoles para que ustedes lo miren mañana jueves. Pero el viernes queremos hacer una sorpresa. Espero que nos salga bien. Espero que la tecnología no nos falle. Pero quisiéramos hacer el programa del viernes, que es el programa número 250. Lo quisiéramos hacer juntos, Cecilia y yo. Entonces, vamos a arreglar lo tecnológico para que no haya un problema. Y Dios mediante, el viernes celebramos juntos el número 250. Y ya comienzo yo a prepararme para el siguiente viernes, porque ya es el primer viernes de junio y tendremos nuestro servicio con ministración, con Santa Cena. Yo vendré de viaje el día jueves y ya estaré con ustedes el día viernes en vivo, primero Dios. Así que ya se los conté. Y ahora, regresemos a nuestro tema. Le quiero rogar un favor. Le quiero pedir que me comente los últimos dos programas. Porque yo empecé a leer este compendio de los cuatro evangelios en uno y, no sé, me parece que puede ser muy aburrido solo estar leyendo. Entonces, yo quiero sus comentarios porque bien podría hacerlo de una manera distinta. Ahora, si esto es tan emocionante y si no estuviera disponible para todos, pues entonces leería yo esas partes, aunque fuera para dejarle el audio en un sitio de internet. Si no video, pues por lo menos el audio. Pero me interesa que me lo diga porque me interesa mucho su retroalimentación. Aparte de que me bendice inmensamente. Hoy estuve leyendo comentarios del discipulado virtual. Es emocionante, emocionante. Un hermano que me escribe de Kentucky, Estados Unidos. Dice que ya tiene sus seis discípulos, que a ellos ya leyeron el libro El Discípulo, que ya leyeron El Fuego de la Santidad. En fin, qué emocionante. Quisiera también pedirle a los guatemaltecos que sean más activos y nos escriban, porque la gran mayoría de los comentarios vienen de otros países. A mí me maravilla. Fíjese usted en el discipulado virtual siempre, pero 10, 15 minutos antes de iniciar, entra Carlos desde Estocolmo. Son las dos de la madrugada, ¿ya? Y hace el esfuerzo de ver con nosotros el discipulado virtual en vivo. Bueno, termine mi petición. Por favor, no se olvide de mandarme los comentarios de estos últimos dos programas. Y luego, del de lunes y el del martes. Y luego paso a repetir o enfatizar, porque me importa muchísimo. Cuando yo entre directamente al tema de la crucifixión y luego la muerte de Cristo, porque lo vamos a hacer en etapas. Primero estamos en el Getsemaní. Luego vamos a ir al Calvario, a Gólgota. Luego vamos a ver la crucifixión y el momento de la muerte. Ese es tan importante. Y luego, ¿qué sucede los tres días y tres noches que el Hijo del Hombre pasa en el corazón de la tierra? Así es como él mismo lo dijo. Entonces, citando por supuesto a Jonás. Entonces, ese es el fondo de la revelación paulina. Y por supuesto, no termina ahí la resurrección y el viaje del Señor Jesucristo hacia el Padre para ir a depositar, a esparcir su propia sangre en el templo, en el propiciatorio, en el asiento de la misericordia, no hecho de manos, sino celestial. Y el sacrificio de Cristo, ahí vamos a entrar a la carta a los hebreos, y el sacrificio de Cristo de una vez por todas. Entonces, así lo voy a ir dividiendo. Y como yo le dije, téngame paciencia porque hay mucho, mucho, mucho que estudiar. Entonces, yo voy a hacerlo conforme pueda y espero su comprensión. Y ahora, regresemos entonces al Getsemaní. Aquí hay una palabra, yo meditaba en esto la noche de ayer. Aquí hay una palabra, bueno, son dos, tres palabras, pero son sinónimos, que debemos comprender. Dice, el Señor se entristeció, fíjense, se entristeció de la palabra entristecer, la palabra agonía, la palabra angustia. Él tuvo una inmensa tristeza, una inmensa agonía, una inmensa angustia, porque estaba enfrente de la copa de la ira de Dios. Y él debía participar o tomar de esa copa. Hay personas que piensan que el Señor Jesucristo dijo, si esta copa puede pasar de mí, que pase, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. E interpretan que el Señor Jesucristo tenía posiblemente miedo, o tal vez si no miedo, por lo menos afección en el sentido de ir a la cruz. No lo creo, no es mi idea. Ahora, mi concepto, el mío, es de que el Señor lo que estaba viendo era la copa de la ira de Dios, el pecado. Él sabía que al participar del pecado, él iba a ser, 2 Corintios 5.21, hecho pecado. Y al ser hecho pecado, iba a tener la muerte espiritual, iba a ser separado de Dios. Se tenía que dar esa muerte espiritual para que él pudiera morir físicamente. Y usted recordará que él lo dijo con esas palabras. Dijo, yo pongo mi vida para volver a tomarla. Entonces, yo estoy persuadido, esta es mi versión. Yo estoy persuadido de que el momento difícil, bueno, todo es difícil, pero el momento clave es el del monte de los olivos. Porque él le clama a Dios tres veces. Tres, el número de la perfección, si puedes que se pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquí, este entristecerse, esta agonía, esta angustia, es el resultado de un elemento que no es el miedo ni el temor, sino todo lo contrario, el amor. O sea, él dio ese paso por amor. Dios, Dios Todopoderoso, es que me impresiono. El Elohim, el Shaddai, Dios vino a la tierra para ir a esa cruz. Entonces, ese momento, él sabe que lo está haciendo por amor, que lo está haciendo con humildad y que lo está haciendo con obediencia. Estos elementos, queridos hermanos, son la verdadera base de todo. No, no es el temor ni el temor de ir a la cruz. Seguramente que tampoco el temor de ser maldito, porque maldito es todo el que es colgado en el madero. No, aquí el temor era, perdón, no temor. Aquí lo que sucedía era, por amor, voy a ir a rescatar a los muchos para pasar la eternidad con compañía con ellos. Eso es, es una muestra de amor. Por supuesto, está la humildad. No tuvo el hecho de ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y tomó forma de hombre, forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo. Pero entonces, en ese momento, él ve la copa del pecado, sufre, se angustia tanto que gotas de sangre salen de su frente y caen a tierra. Esto tuvo que verse un momento de un estrés, una cosa indescriptible. Ese momento de verdadera angustia se provoca porque él sabe que la copa de la ira de Dios, el pecado, viene sobre él y se va a producir, como le decía, esta muerte espiritual para que pueda haber la muerte física. Ya le mostraré el pasaje en Isaías, cuesta bastante encontrarlo, pero en realidad dice las muertes, no dice la muerte, porque hubo una muerte espiritual para que hubiese una muerte física. Ahora, imagínese usted que es un momento tan sublime de sufrimiento que los ángeles vienen a ministrarle. No fueron a ministrarle a la cruz, vinieron a ministrarle ahí, en ese momento de absoluto amor ilimitado, humildad ilimitada y ese autosacrificio, esa entrega, eso que llamamos nosotros obediencia. Entonces, en ese momento que se produce todo eso, imagine usted al diablo y a los demonios. Están felices, ya lograron entrar en Judas, Judas viene dentro de un momento, ya con el pago del precio de la traición, ya los hombres del sumo sacerdote ya están listos, todos los príncipes, los principales de los sacerdotes ya vienen con palos y con garrotes a prenderle y a ellos ya están felices pensando que el Señor va a ir a la cruz, porque eso es su voluntad de ellos, que muera. Aquella expresión tan dura, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que a mí me parece increíble, incomprensible. Pero bueno, acá hay dos o tres elementos. Los sacerdotes, el pueblo de Israel, los judíos, obviamente no lo reconocían como el Mesías, pero los discípulos o apóstoles tampoco tenían claridad. En un instante tenían claridad y en otro instante no. Por ejemplo, Pedro, esto es así monumental, de grande y de obvio en la Escritura, pero dice, Señor, Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, dice el Señor, sino mi Padre que está en los cielos. Pero instantáneamente después, Pedro comete la imprudencia de ponerse a hablar al Señor para que no pase por la cruz y el Señor lo reprende y le dice, Satanás, vete de mí. Entonces, ellos no tienen pleno entendimiento. Esto va a ser vital para nuestro estudio futuro, para los programas que vienen. Ellos no tienen pleno entendimiento de lo que está pasando. Ellos todavía no han comprendido que el Señor Jesús fue engendrado por Dios, que tuvo un nacimiento virginal, que es el Hijo del Dios viviente, que es el Lobos, que es la palabra, que tiene que ir a la cruz, que va a morir, sí, pero ellos pasan tres días de duelo, de luto, confundidos y dolidos porque no entendían que eso necesitaba suceder. Y él lo había dicho con claridad. Él citó a Jonás y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre pase tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Fue posterior, mucho después, cuando vino la revelación, que ellos comprendieron lo que había sucedido esos tres días y tres noches como lo vamos nosotros a comprender. Es muy interesante. Es un tema, es uno de los temas del discipulado que tengo el día de hoy. Pero regreso, regreso al punto. Entonces, se provocan estas tres situaciones, el amor ilimitado, la humildad ilimitada y la obediencia ilimitada. Y el Señor dice, Padre, entonces ya es la hora, ya está. Los ángeles lo reconfortan y Él dice, ya está, vamos. Ahorita vienen los que me van a aprender. Ahí hay un momento cumbre, ese momento del autosacrificio, ese momento de la entrega, del amor incondicional, ese es el momento. Ahora, del otro lado, imagínese usted al diablo y a los demonios. ¿Cómo habrán estado felices pensando que lo lograron? Toda la vida lo quiso hacer desde el día que nació Cristo y ya mandó a Herodes para matar a todos los niños. El diablo estaba deseoso de vencer, de ser él, Dios, de sentarse en el monte de Dios, etcétera. Ya lo sabemos por Ezequiel y por Isaías. Pero en ese instante, imagínese usted a los demonios que creen que van a ir a la cruz a vencerle y Él sabe perfectamente que va a ir a la cruz a vencerles y a despojarles en favor nuestro. Para quitar el acta de decretos que nos era contraria y para dejar muerto al hombre viejo en la cruz. Para que haya una novedad de vida para usted y para mí. Para que seamos una nueva criatura con vida a Zoe, con amor ágape, para que podamos ser absolutamente transformados. Esto es lo que yo estoy pidiéndole a Dios que cada uno de nosotros comprendamos, que cada uno de nosotros lo recibamos para que nuestra vida cambie. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros frutos, todo. Que sean frutos de justicia, que sean los frutos de la vida verdadera para que nosotros seamos para alabanza y gloria de su nombre. Ahora vamos a salir del momento del Monte de los Olivos, van a aprender al Señor y lo van a conducir con Anás y Caifás. Se va a dar el juicio religioso. Posteriormente lo llevan con Pilato, Pilato lo remite a Herodes, regresa de Herodes a Pilato, tenemos el juicio civil. Y después llegaremos al momento de la crucifixión. Ya oiré yo sus comentarios para que usted me diga si quiere que se lo siga leyendo en esa armonía de los evangelios o si lo voy narrando de esta manera, citando los pasajes que crea convenientes para que podamos avanzar más rápido en nuestros estudios. La verdad que yo no tengo prisa. En lo que a mí respecta, creo que me voy a quedar ya toda la vida con este programa. Sería magnífico. Y entonces yo francamente prisa no tengo, pero estoy muy anuente y muy abierto a recibir sus comentarios que siempre son tan amorosos. Así que por hoy, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Oro a Dios que me permita con Cecilia estar el viernes con ustedes y celebrar el programa número 250. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.